¿Qué significa para vosotros esta boda? Esta boda es el copón. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Cómo lo es? Mal. Una boda en invierno en esa Gran Bretaña humedada. Oye, ¿veis trae los pasaportes y todo eso? ¡Ay! ¿Alex? Todos los vuelos han sido cancelados. Huelga indefinida. Pero si está todo planificado. No se puede cancelar. Vamos a coger el coche de mi padre. Y nos vamos a ir hasta Marsella. Y allí cogemos un vuelo hasta Londres. Mañana no boda. O sea, lo que es el ahora, lo que es el now. Stop in the name of love. ¿Qué dice que han cerrado todo el aeropuerto de Londres? Y que este avión lo mandan ahora para Asterdán. No, no, no. No puedo ir a Asterdán. Me tiro, me tiro. ¿Qué? ¿Me hago un meléndez, señorita? Ha habido un imprevisto. Otro. En la boda se va a celebrar el lunes. El vestido. No, 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 el vestido bien. ¿Pero esto qué es? Este traje es de Franco. ¿Para qué buscamos una solución? ¿Llamamos a Carmencita? ¿Qué? A la nietísima. Tengo la suerte de tener al mejor tío del mundo y que hago justamente antes de casarme. ¿Qué? ¿Qué hemos dejado? ¿La maneta en el taxi? ¿Taxi? ¡Dani! ¡La maneta! ¡Soy el rey del mundo! ¡Que te va bajo la cabeza en el puento! Hay que retrasar la web un día más. Queremos temalet. Deja al niño que hable, ¿eh? Que no se tiene que inventar ningún idioma. Los españoles sois unos chanchulleros. Me cago en todos los tulipanes y me sobra mierda para rellenarte los canales. ¡Que me soltéis! Alex, ¿es ahora o nunca? Ay, 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 si no fuera por estos ratitos.